¡Suscríbete al canal! Sí, como no he jugado torneos, a los jugadores de cash no nos entrevistan mucho, entonces juego el main event, pues aquí estamos. Eso es, porque me has dicho que ya has jugado, ¿estás tu tercera vez? La tercera vez, nunca he pasado del día uno, pero bueno, este año, ahora este nivel ha ido bastante bien y entonces, pues a ver, parece que pinta mejor. Sí, porque estábamos comentando que habías bajado a 11.000 y luego te has puesto con 15.000 y de repente decís, que son casi 70 ciegas todavía, que parece que estás muerto porque tienen stacks muy grandes. Eres el más corto de la mesa, con 60 ciegas, pero runeas un par de manos y ya estamos otra vez por encima de las 100 ciegas, ahora un poco menos. Sí, unas 80 vas a tener ahora. Unas 80 tendríamos ahora y, o sea, es un mundo lo bueno del main, que te permite runear mal un par de niveles y todavía te puedes volver a meter. Bueno, además has tenido durante todo el día, tanto a Víctor Randing como a Matt Beckley, justo los dos de tu izquierda, que eran los biggest, biggest, biggest stack. Sí, aún así la mesa es un mesón, o sea, el main es una pasada de jugar. Ha llegado una señora que ha perdido en la primera mano durante la entrega, ahora me han faroleado random también y otro señor que ha hecho otra entrega. Está bastante bien la mesa, la verdad. Yo tengo que decirte que he leído un tuit por ahí de que ya nos hemos enterado de que es tu cuenta de Twitter gracias a Pet Gaming, ¿no? ¿Hay algo ahí con Sergi? Sí, siempre cuento esta historia. Yo conocía a Pet antes del póker, hace 11 años, y hacíamos perritos calientes en una feria de Gijón. Y justo nos dimos cuenta que íbamos juntos a la universidad y empezamos a jugar juntos, además. Jugamos en la cafetería de la universidad por céntimos y aquí estamos, jugando el main. Jugando el main y viviendo a caballo, ¿no? También entre Londres y Macao, me decías. Sí, juego bastante cash life, antes estaba en Londres jugando, ahora juego Macao, juego online, vengo aquí a Estados Unidos y siempre, sí, por ahí, por el mundillo de las mesas de cash ya me conocen más. Bueno, pues ¿y cómo te conocen? ¿Como La Roca Espinosa o como Chus Hansen? Sí, Knicks como todos, ¿no? Tenemos tres o cuatro, pero bueno, Chus Hansen, así más con la coña entre los colegas aquí de Las Vegas, me conocerán más. Bueno, pues mandad ánimos a Chus Hansen, a Jesús Espinosa, a La Roca Espinosa, como quieras que te llamen, porque tiene buena pinta, ¿eh? Venga, pues sí, muy bien, a por ellos vamos. Vamos, a por ellos, seguimos. Nos quedan dos niveles de este día 1A del main event de las World Series of Poker. No os perdáis nada. Gracias. 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 Gracias.